La Biblioteca Metálica Si un día encontramos la Biblioteca Metálica escrita en forma antigua del lenguaje magiar, sabremos si Juan Moritz dijo la verdad. La búsqueda del origen y la evolución de la humanidad ha llevado a los hombres a buscar en cada rincón del planeta y la conciencia una explicación. Así nacieron las religiones, las investigaciones, los mitos, los lugares sagrados y los sitios llenos de misterio que algunos interpretan como los espacios donde se esconden los secretos acerca de la presencia del hombre sobre la Tierra. En Sudamérica está ubicado uno de estos últimos lugares. Enclavado en la selva amazónica, este sitio tiene su espacio propio entre quienes asocian el origen del hombre con civilizaciones milenarias que llegaron del espacio exterior. Es un lugar enigmático donde muchos creen que se esconde la verdadera historia del hombre sobre la Tierra. Una historia que dicen no se revela porque rompería con la actual realidad política, social y religiosa su nombre La Cueva de los Tayos Un sitio bajo tierra al que pocos hombres se atreven a entrar Un lugar custodiado milenariamente por dirígenes ecuatorianos conocidos por su conocimiento para reducir la cabeza de sus enemigos Un sitio donde la vida se confunde con la oscuridad del lugar Obviamente al entrar de la Cueva de los Tayos uno se llena de emoción, de suspenso, de intriga, de enigma porque la oscuridad, el olor, la presencia de los Tayos que están durmiendo hoy día, colgados de las rocas hace pues que uno se siente en un lugar muy muy especial Un lugar que se vuelve especial desde mucho antes de conocerlo La Cueva La Cueva viene a constituirse una especie como altar como una cuestión ceremonial Inclusive el lugar donde ubicó el material de las conchas es como una especie de hará o sea, es una especie de santuario Los Tayos vienen a contar que dicen que este es un centro hundido Así dicen porque, porque aquí se ve unas ollas o sea, como decir, cerámica, casi ya donde por ese crey que puede ser, digamos, un centro hundido Pero es imposible que pueda ser sino que este es un centro natural Pero si bien esa es hoy y fue la primera realidad de la Cueva de los Tayos no es la única Aunque la memoria indígena extrañamente no recuerde su pasado En el fondo de este lugar enclavado en la selva amazónica hay vestigios que hacen pensar en la existencia de un lugar sagrado En 1969 este hombre conocido como Juan Moritz un húngaro argentino con raíces escocesas encontró este lugar y así lo registró mediante escritura notarial Pero su hallazgo no fue el simple descubrimiento de la cueva Él aseguró que halló en su interior la historia de la humanidad tallada en láminas de oro y grandes corredores y salones que hacían pensar más que en un templo de una civilización subterránea Entonces nació el enigma y creció el misterio ¿Fue esta cueva la sede de una civilización perdida? ¿Fue el refugio de una cultura proveniente del espacio exterior? ¿Está aquí una historia paralela de la humanidad? ¿Es una cueva artificial? Todo alimentado por aceleraciones donde se asegura que alguna vez fueron vistos seres extraños con vestido metálico y ojos rasgados Pues también se le atribuyen poderes extraterrestres y teorías siderales en las que dicen que llegaron otros seres superiores a los seres humanos que establecieron como su centro de operaciones en el fondo de la tierra específicamente en la cueva de los tallos y que crearon una gran civilización y que en un momento determinado se fueron y dejaron esos vestigios pues como testimonio de su paso por este planeta Personalmente no tengo pruebas con las cuales yo podría decirle yo vi la biblioteca de oro o las salas hechas por los extraterrestres o algo por el estilo Más bien pienso yo que falta investigarse mucho porque a lo que se refieren los científicos que hicieron investigación en la cueva de los tallos es una pequeña parte de toda la extensión de la cueva Eso es uno de los misterios Eso es uno de los misterios que lo hace interesante Yo supe de indígenas que han hecho una expedición y que se han adentrado a la cueva pero han sido no más de 5 kilómetros lo máximo que han entrado a las cuevas Ellos dicen que esas cuevas comunican a toda Sudamérica que algunas cuevas van hacia el sur de Colombia al departamento del Cauca Hay unos más avesados que dicen que llega hasta el centro de la tierra Nadie conoce la extensión de la cueva Los indígenas dicen haber caminado por ella 5 kilómetros sin llegar a su final En internet se asegura que son 4.900 metros Mientras que algunos investigadores aseguran que se trata de una falla geológica que se extiende desde Venezuela hasta Chile y Argentina donde se dice tiene otras salidas lo que le daría una extensión de más de 10.000 kilómetros Es un reto frente a la comunidad científica frente al mundo moderno porque es que nadie ha hecho la expedición de esas cuevas Nadie tiene la certeza nadie tiene el argumento para decir conocemos en donde inicia pero no sabemos donde termina Lo cierto es que la única entrada conocida está ubicada en la selva amazónica ecuatoriana en un lugar al que aún hoy en pleno siglo XXI no es fácil acceder sin la guía de los indígenas shuar Hoy la atracción principal hacia la cueva de los tallos comienza en las tertulias de restaurantes en Quito y en los museos universitarios donde permanece una de las realidades más sorprendentes que rodean este sitio Estas son cabezas humanas reducidas y son el primer acercamiento al ambiente de la cueva de los tallos Se trata de los trofeos de guerra que ostentaban hasta comienzos del siglo XX algunos grupos indígenas pertenecientes a la comunidad que custodia la cueva los shuar se conocen como sansas son las cabezas de sus enemigos a quienes se las cortaban después de matarlos luego le quitaban la piel para manipularla usando agua caliente plantas carbón y piedras hasta dejarla de este tamaño sin que perdiera los rasgos de la víctima cualquiera cabeza digamos elegida no es cualquiera tiene que ser un guerrero de la otra comunidad por tanto si es un guerrero de la otra comunidad también es una persona que tiene un reconocimiento social al abordar del grito y del sansa cierto que también está rodeado de otros aspectos como cantos abstinencias sexuales se le está reconociendo a ese otro su validez su calidad de ir incorporándose lo que está haciendo la comunidad es recuperar otro que perdieron cierto y de ir recuperándolo de ir renaciéndolo digámoslo a su comunidad esta por ejemplo se cree que es de un hombre francés que incursionó en su territorio hoy existen pocas de estas cabezas convertidas en trofeos e irónicamente en señal de justicia y paz para la comunidad el trabajo el trabajo de la reducción de cabezas como muchos digamos como la comunicación es un trabajo que denominemos los científicos también los científicos no solamente corresponde a occidente la práctica de estos grupos conlleva a que ellos investiguen el origen de este conocimiento siempre se remota a mitos a lo que muchos denominan el fue el cómo el porqué está ubicado al oriente del ecuador en la selva amazónica en la región dominada por los indígenas suar el recorrido incluye el paso por dos ríos el nomangosa y el zamora y la narración de sucesos misteriosos que ocurren en la cueva el que va a las cuevas necesariamente se impacta con con unas huellas y en el fondo de la cueva hay una parte donde se encuentra como una especie de alerón que tiene la cueva y sobre esa especie de corredor se encuentra unas huellas pues al parecer de una persona muy grande unas huellas de aproximadamente unos 45 o 60 centímetros de largo y vamos a ver las huellas de los hombres de los cielos si como suelen como dicen que son los hombres pero ahorita las huellas no saben pero las huellas es que hay las huellas va a ir esto nos tiene metros de arriba de Tegón Cristo que dice hace muelles de gigantes los indígenas dicen que es un gigante que habita la cueva y ellos han hecho inclusive varios indígenas expedicionarios de los chuares han hecho varias investigaciones y se han adentrado y le han dejado inclusive plata tal vez hayan olvidado por alguna razón el pasado ritual que parece haber tenido la cueva de los tallos para esta comunidad pero siguen manteniendo una vivencia clara de las cosas extrañas que ocurren en ella y que asocian más a este lugar con los enigmas que se le adjudican en el año 96 mientras yo me encontraba explorando unos petroglifos escuché un ruido en mis espaldas yo pensé que se trataba de un animal que venía a atacarme incluso tenía un palo a la mano volteé para defenderme y no había animal alguno se trataba de una persona que sabría paso entre la maleza y avanzando lentamente su aspecto era marcadamente humanoide los ojos marcadamente como si fuese un oriental de unos 65 años de apariencia una larga y delgada barba que le daba casi hasta la cintura todo el vestido con una túnica dorada aspecto metálico brillante y sobre la cabeza llevaba una suerte de casco se identificó con el nombre de Alcir me dijo en esta experiencia que era un Steng Namanet una suerte de sacerdote o de guardián de información ya que él afirmó que el Paititi realmente no habría sido construido con los Inca en el holocausto de la conquista española en el siglo XVI al contrario el Paititi según lo que le dijo César de una civilización intraterrestre habría sido construido por sobrevivientes del Atlántico en que se fue el perigario y en este lugar subterrano intraterrestre están custodiando la verdadera historia y la humanidad que han logrado archivar en planchas metálicas y ingenieras instalaciones en cristales los Atlantes eran seres de 3 metros de estatura que su pie podía ser muy grande sus características eran impresionantes y tenían muchas habilidades huellas de gigantes la narración lleva a pensar sobre la realidad de las páginas escritas sobre la existencia de un mundo desconocido bajo este territorio selvático del Ecuador en esta experiencia de contacto así me explicó de que los sobrevivientes del Atlántida efectivamente habían inmigrado muchas partes del mundo y salían a esta lección de un mundo subterráneo uno de estos lugares es el país y hay otro punto energético en el mundo donde también hay remanentes de esta cultura Atlante o resultado de una colonia extraterrestre la historia se llena de expectativa con cada paso que se da en esta zona selvática para llegar a la cueva el recorrido inicial señalado en cuatro o cinco horas se prolongó por siete solo para llegar a este nuevo poblado el de la comunidad Shuar de Coangos un lugar sin agua potable sin energía sin tiendas sin comercio las frutas que producen salen por el mismo camino de siete horas en medio de la selva para ser vendidas aquí se consigue el premiso final para acceder a otras tres horas de camino y poder llegar al sitio donde se erige bajo tierra la monumental cueva o el templo hundido o el refugio de una civilización milenaria que ocultó allí los secretos de la humanidad usted entra a la cueva y necesariamente lo invade un misterio porque son majestuosas o sea la cueva es un orificio es un hueco de más de 60 metros hacia el fondo en caída libre su acceso es muy difícil realmente la gente que vaya allá pues se siente que realmente está muy interesada porque no es no es un tour pues como para turistas como para que lo lleven a uno cómodamente no hay que hay que hay que untarse hay que resbalarse hay que deslizarse por cuerdas hay animales dentro de la cueva bueno supone una serie de riesgos el que va a las cuevas es porque realmente está interesado antes de su importancia mundial el permiso se ganaba con meses de convivencia para conseguir la aceptación de los ancianos y los grupos de la comunidad hoy existe una prevención más discreta sobre el visitante luego de imponerse algunas condiciones que le garanticen a la comunidad la conservación del lugar para ellos y la humanidad ahora hemos puesto nuestro reglamento de lo que entra y que nadie toca solo que vean que vean y que gusten que tomen la foto y toda la gente también que vean eso porque tomado en foto y que vean eso y que queremos que vengan más gente para que vean las mismas cosas que ellos ven no que cogen ni que dañen o que saquen como dicen que lo hicieron los primeros hombres que visitaron el sitio hoy no se sabe que se llevaron el recuerdo solo alcanza para decir que fueron cajas selladas eso y lo que se encuentra en su interior generan un misterio mayor misterio que en el lugar se acrecienta cuando se observa la inmensidad de su entrada y se escucha el ruido incesante de los tallos esas aves noctámbulas que durante el día duermen en la inmensa oscuridad de la cueva toda la cueva encierra una magia y encierra un misterio que como no se ha podido revelar yo creo que eso es lo que la hace más interesante el lugar de acceso a la cueva tiene 60 metros de altura es una pared en piedra llena de filos que hace imposible el ingreso de una manera distinta al uso de manilas en esta ocasión el descenso se hizo siguiendo las instrucciones de los nativos desde su interior se puede observar con mayor claridad la magnitud de su entrada los 60 metros de descenso los mismos que habrá que ascender al momento de salir desde allí desde la entrada misma a la cueva se pueden entender las descripciones que quienes la han visitado hacen de esta solemnidad subterránea bueno es un sitio muy muy grande es una especie de catedral dentro de la tierra estamos hablando de una gran profundidad bastante oscuro existe una muy escasa filtración de luz solar y obviamente uno se ilumina con la linterna que lleva y da la sensación de que las paredes realmente no tienen límite cuando se ve únicamente al fondo la gran oscuridad de la cueva que frente a a una maravilla de la naturaleza como lo son estas cuevas cuando cuando encontramos obras tan descomunales precipicios tan inmensos como los que uno encuentra en este sitio siempre la tendencia es a creer de que realmente eso fueron seres extraterrestres fueron seres los que lo mismo dicen por ejemplo de las pirámides de Egipto lo mismo dicen por ejemplo de las ruinas de Nazca que no las hicieron los indígenas los incas sino que sencillamente para ver esas ruinas tenían que verse desde el cielo desde el aire tenía que dirigirse desde arriba porque de otra forma era imposible desde 1969 fecha de su descubrimiento han pasado más de 30 años tiempo en que el guano o excremento de los tallos se ha acumulado ocultando muchos rastros que pueden dar pistas sobre la verdad de la cueva sin embargo aún quedan en su superficie algunos indicios que invitan a la reflexión como estas piedras superpuestas están después de un estrecho corredor que es lo primero que se encuentra luego de ingresar aquí es donde dicen que se empiezan a ver las extrañas huellas de los gigantes de la cueva de este corredor las huellas pasan a esta pared y se pierden por el pequeño orificio que hay en la parte superior una especie de pasadizo al que se hace casi imposible acceder sin un equipo especial este es el camino de los gigantes según mi papi decía que había pisadas pequeñas también otras grandes que llegaban bastantes pero nunca ha visto mi papi solamente ha visto las pisadas los huellas la curiosidad ante el misterio llevó al padre de este joven convertido en síndico o máxima autoridad de la comunidad a urdir una trampa para tratar por lo menos de saber si los gigantes son tan humanos como ellos para probar a ver si es humano que será ha dejado un sucre a llorar a ver si le va a tocar y no ha pasando los tres días o cuatro días ha ido a ver y nunca ha tocado ni un sucre ni ese que ha dejado el sucre era la moneda del ecuador antes de la dolarización los gigantes no tocaron el dinero ahora los indígenas no se atreven a decir si son humanos o no los hombres que según ellos periódicamente visitan la cueva ingresando por la boca de 60 metros de alto para perderse luego por un corredor de la cueva lo que dice Alfonso Sando es que pocas veces revelan la existencia de las huellas y nunca lo han hecho con personas distintas a ecuatorianos que visitan la cueva ¿por qué lo revelaron hoy? tampoco dieron una razón lógica solo quisieron hacerlo esa narración está acompañada de otros hechos al lado donde se habla de las huellas de los gigantes se encuentran piedras como estas con figuras extrañas para la naturaleza no por su forma sino por su perfección en el corte nadie ha visto a los seres que aparentemente pueden subir o bajar por este sitio de un solo paso la memoria de la comunidad solo recuerda a los antepasados que la descubrieron pero no a hombres distintos a los shuar gigantes o venidos de las estrellas como aseguran algunos más allá de estos linderos indígenas este es solo el ingreso al mundo subterráneo de la cueva de los tallos el primer paso hacia una serie de misterios que se narran desde 1969 misterios y enigmas de lo que mucho se ha dicho y muy poco se ha probado al fondo la oscuridad que domina el ambiente sobre las paredes arañas y escorpiones bajo las piedras ratones y culebras sobre ellas tallos y murciélagos son los seres que dominan el ambiente en el corazón de la oscuridad las incógnitas las verdades y mentiras de la cueva de los tallos una cueva a la que dicen ya le robaron muchos de sus secretos pero en la que aún queda mucho por descubrir indudablemente el descubrimiento de la cueva para la época en que estamos hablando debe haber sido un acontecimiento especial porque el espacio en sí es un espacio muy atractivo muy interesante que puede llevarle a la persona que está ahí hacia una sensación mística una sensación mística que nace con la imponencia de la cueva la magnitud de sus espacios hacen ver a las personas que bajan a ella casi como seres inferiores las paredes de la cueva forman salones cóncavos similares a los de una catedral católica tal vez por eso hay quienes aseguran que este sitio es un templo hundido pero además esas mismas paredes parecen esconder interesantes formaciones geológicas como las marcas extensas perfectamente alineadas donde se puede observar como se unen los bloques de piedra y al lado de las paredes existen restos como estos quebrados perfectamente en figuras triangulares solo por la acción de la naturaleza no existe un trabajo realizado por el hombre muy importante como para decir que esto les ocupó mucho daño a muchas personas más bien es una cosa bastante modesta que se adapta más bien al uso de lo que la naturaleza le ofrece pero indudablemente existió una presencia humana y existió un trabajo que fue modificando de alguna manera el espacio natural hoy no se sabe hasta donde llegó la modificación hecha por el hombre ni como se hizo solo se puede decir que a lo largo de esta cueva interminable se encuentran piedras grandes y pequeñas con formas demasiado perfectas para la acción del agua el viento los temblores y el tiempo cuando yo entré por primera vez a la cueva lo que la idea que me pude hacer de esa cueva frente a lo que uno conoce es como uno de esos grandes escenarios de los griegos donde estaban los teatros griegos que tienen una especie de tribuna y uno más o menos empieza a hacer como una asociación o sea si había una gran civilización o si existía una civilización en el fondo de estas cuevas parece que se dedicaban a hacer ritos porque uno ve como el paisaje como la arquitectura del lugar y más o menos ve usted como un teatro a este espacio lo llaman los indígenas el anfiteatro o también salón de la luz es el único sitio conocido de la cueva de los tallos con salida al exterior distinta al lugar de ingreso las paredes que forman el paso de luz superan los cien metros y en el salón la parte más baja tiene treinta metros aquí se cree que los indígenas realizaban ceremonias religiosas tal vez ese no fue uno de los trabajos del hombre tal vez esa fue una creación natural pero en el lugar ya tapado por el guano se puede observar algún trabajo humano quienes visitaron esta cueva hace más de veinte años como el arquitecto Fernando Mera dicen que estas agrupaciones de piedras formaron alguna vez graderías que habían sido construidas por el hombre en los contornos de este salón existen graderíos que fueron hechos por seres humanos algo así como para detectar algún tipo de demonio especial esta es otra muestra de esas graderías ya destruidas por el tiempo pero también se puede pensar que otros lugares como este fueron trabajados con algún tipo de herramienta que permitía tallar con precisión las rocas este espacio por ejemplo guarda similitud con algunos tipos de altar pero quienes han estudiado la cueva afirman además que hubo desplazamiento manual de rocas para armar espacios como las graderías la geología de las paredes de la cueva es muy diferente a la geología de las gradas de estos graderíos que fueron hechos lo cual hace pensar que fueron hechos por seres humanos que trajeron las piedras de otro lugar y fueron acomodando se entiende de otro lugar dentro de la misma cueva además se puede notar no solamente en los graderíos que rodean esta gran sala sino también en ciertos sitios que tapan las entradas a otros pasadizos esos pasadizos se esconden detrás de piedras gigantes como estas a través de ellas se dice que se puede llegar a Perú Venezuela Argentina Chile y Colombia pero todavía nadie lo ha hecho este es otro lugar importante de la cueva hoy lo llaman la sala un gran espacio con piedras diseminadas en el piso y mucho guano ocultando algún misterio y después se encuentra el salón de las estalactitas y estalagmitas un sitio donde el agua forma figuras caprichosas en el pecho y en el piso de la cueva es tal vez el sitio donde hay menos altura y el lugar donde más intriga causa la fuerza de la naturaleza a pesar de ser caprichosas las figuras de las estalagmitas convergen en dos formas figuras piramidales y figuras del órgano sexual masculino la cueva de los tallos yo pienso que es un enigma del cual se ha logrado conocer algo y creo que como todos los enigmas de la naturaleza y de la humanidad pues necesita que había estudiado con los demás creo que es muy importante que se hagan enfoces más profundos a la cueva de los tallos y que pueda darse verdaderamente a conocer una información científicamente valiosa entre esas situaciones que aún no se han probado están las del uso de la cueva como refugio de una civilización la manipulación de la misma por parte de una cultura y la existencia de las extrañas huellas de la que hablan los indígenas otras historias de la cueva de los tallos hacen parte de la mitología shuar dos de las más importantes están relacionadas con el castigo a la infidelidad la primera cuenta como el esposo de una mujer infiel termina en la cueva lanzado por su enemigo y cuando piensan que ha muerto aparece para vengarse de su esposa y su amante la segunda narra como la cueva fue descubierta por una mujer infiel que es expulsada de la tribu una de las mujeres de uno de los principales lo traicionó entonces en vista de esa situación ella se trasladó a Llorosa hasta el lugar donde podía ella desfogarse de todo lo que le estaba pasando y de pronto se le aparecen estas aves y se da cuenta de que es muy rica su comida y muy rica en proteínas y eso le lleva como una especie de ofrenda hacia su esposo para decirle que le perdone y desde ese momento entonces los huaras se dan cuenta de que los tallos eran una comida muy deliciosa y predilecta para su alimentación la cueva la cueva en materia de leyendas de versiones es riquísima hay infinitas versiones frente a todo eso así como mucha gente asegura que proviene del espacio hay otros que le dan una explicación mucho más terreno frente a lo que es las relaciones de los seres humanos ese tipo de asociación se da con el caso específico de la infidelidad sin embargo la cueva de los tallos no inspiró solo historias para ejemplarizar el castigo y el perdón alrededor de la infidelidad según narraban antes los indígenas aquí hicieron su hogar Nunkui la diosa de la tierra y Sunki el dios del diluvio y vivieron con sus seguidores en un lujo total con abundancia de oro y piedras preciosas pero nunca los shuar pudieron visitarlos en su morada por temor al disgusto de sus dioses pero esta parte de la cultura shuar ya desapareció de la memoria colectiva de la comunidad la evangelización hizo olvidar a Nunkui y a Sunki como va a ver que va a haber un dios muy aparte para los shuores eso es increíble que se podía hacer porque Dios es un solo que existe nuestro creador pero a pesar de perderse la leyenda queda el recuerdo de lo que narraban los indígenas acerca de las cosas que había en la cueva oro y piedras preciosas una parte de la mitología que se puede asociar con la supuesta biblioteca tallada en láminas de oro que existe en el interior de la cueva de los tallos dicen que en esas láminas de oro está escrito el principio del mundo el origen de esta civilización el origen de la humanidad y eso se lo atribuyen a que eres extraterrestre una biblioteca que narra la historia de la humanidad y a la que hizo referencia por primera vez en este libro Eric von Deniken sin embargo hasta hoy nadie la conoce aunque el libro narra que el autor la vio en la cueva asegura que su descubridor Juan Moritz no permitió que las fotografiase ofreciéndole poder hacerlo sobre una pequeña muestra que permanecía en la ciudad ecuatoriana de Cuenca bajo custodia de un sacerdote italiano cuando efectivamente pues se buscó información sobre esto lo único que se pudo comprobar es que esas láminas eran láminas de latón en las cuales se habían hecho algunos grabados en bajo relieve y que efectivamente no eran de oro aunque esas afirmaciones podrían desboronar el gran secreto de la cueva de los tallos hoy todavía existen personas que buscan la biblioteca en medio de las penumbras entre ellos un inglés que conoció a Moritz el descubridor del lugar entonces él cree que un libro metálico está en una parte más alta donde nadie puede alcanzar a coger ni para ver y la siguen buscando porque a pesar de haberse comprobado que las láminas enseñadas como muestras eran falsas quedó una duda que hace pensar en la posibilidad de la existencia del libro de oro quien nos dice que de pronto estas láminas que se encontraron fueron sacadas del molde original o fueron copiadas de la que verdaderamente existe y que lógicamente por cuestiones de seguridad para ciertas personas no las van a dar a conocer por el momento pero seguramente el día que se conozcan todos vamos a cambiar y las cosas como el camino del mundo van a cambiar lo que es extraño que en el año 76 Neil Armstrong quien habría estado en la luna en el año 69 hasta eso se ha puesto en duda recientemente con unas investigaciones él estuvo a la cabeza de una expedición inglesa ecuatoriana y habría ingresado a la cuera de los tallos y habrían rescatado todas esas planchas metálicas de aleaciones extrañas para llevarlas a Europa o quizás a los Estados Unidos y estudiarlo es una coincidencia muy grande que también se diga que hay un libro o un escrito en la gran pirámide de Egipto y que también haya otra en México y que también esté en este sitio que es muy visitado por las naves de otros planetas entonces lo que me lleva a mí a concluir es que los visitantes de otras especies que están en el universo están dejando mensajes y son mensajes que se pueden completar tanto el que está en la gran pirámide de Egipto como el que está en la cueva de los tallos siempre quedaba la duda en que si él hablaba de que estos eran modelos obtenidos en la cueva de los tallos de las láminas de oro originales o si efectivamente eran las láminas de oro originales como él las llegaba la biblioteca metálica es sólo otro misterio de la cueva existe o no en verdad alguien lo ha visto hasta hoy el secreto reposa en la tumba del descubridor de este enigmático lugar pero en la cueva de los tallos hay más que esa biblioteca los indígenas y los antropólogos lo saben los primeros hablan de lo que se llevaron los gringos cajas cerradas que nadie pudo ver que sacaron de este sitio los indígenas sólo saben que hubo gente que sacó de aquí una gran cantidad de elementos que hoy son un misterio porque no se sabe ni qué eran ni dónde están muchas cajas se cargan y se llevaron con el helicóptero en el ecuador eso nunca nunca han investigado y nunca han salido esta vez que llegaron los cuencanos nos dijeron que todavía el gobierno no se sabe por eso nunca informar de Juan Moris el final que ha sacado bastante dicen que se han ya unas cabecitas unas cabecitas en forma piedras y además como huesos y oro otros artillas eso han encontrado huesos eso han encontrado sanzas se llevaron acaso las únicas evidencias de una civilización perdida hay quienes creen que las cabezas pequeñas eran sanzas cabezas reducidas de los enemigos suar hacían aquí ese ritual o escondían aquí sus trofeos de guerra en la oficina de patrimonio cultural del ecuador solo se habla de una expedición oficial a la cueva la expedición hizo hallazgos que después de 25 años aún sorprenden a los arqueólogos como la cueva de los tallos ha creado un misterio sobre su verdadero origen y su función en la tierra asimismo en su interior se han hecho hallazgos arqueológicos que descubren en algo su enigmático pasado aunque se habla de tres expediciones a la cueva solo una es reconocida por los antropólogos del ecuador la hizo el padre Pedro Porras arqueólogo de la universidad católica de este país en 1975 acompañado por un grupo de británicos ese año el sacerdote y sus colaboradores encontraron piezas arqueológicas que revelaron primero una increíble relación entre la cueva ubicada en el Amazonas y la costa pacífica ecuatoriana en este sector se encontró material cultural especialmente artefactos trabajados en conchas espóndilus y conchas madre pedro este referente de la concha espóndilus y además el material cerámico que se encontró tiene una relación estrecha con las culturas de la cosa esta es una de las conchas espóndilus encontradas en el interior de la cueva su hallazgo al lado de estas cerámicas permitió establecer la época en que fue utilizado este sitio por las comunidades que dejaron estos rastros todo el material que se encontró aquí tiene un referente del periodo informativo estamos hablando de 3500 a 500 antes de Cristo entonces la cueva de los tallos en sí por el material que se encontró en el sector por el material cultural por la ubicación estratégica de este sitio por la relación que existe con las comunidades que en este momento actualmente se llaman los suárez que anteriormente los endohistoriadores lo denominaban los síbaros viene a ser un sitio de mucha importancia para el ecuador este es parte del material cerámico encontrado en la cueva son adornos indígenas lo inexplicable para los antropólogos es la presencia de las conchas pues significan que existía una relación comercial entre la Amazonía y la costa un hecho normal y natural para los científicos se hubiera ocurrido después del periodo formativo época para la cual se tiene establecido el intercambio cultural entre regiones en esta parte del continente pero los hallazgos de la cueva de los tallos rompieron con esa verdad por lo menos para esta zona de América nosotros hablamos de la cueva de los tallos estamos hablando de cantidad de material que es de la costa no es ese material madreperla espondilus el mismo strombus no se encuentran en la Amazonía ecuatorial y terciológico la cueva de los tallos nos representa para el ecuador un hito referencial a nivel cronológico a nivel histórico y a nivel inclusive antropológico aunque la relación con las culturas indígenas de la costa hace pensar que la cueva era utilizada por los shuar o jíbaros la existencia de esta cerámica reveló que se trataba de una cultura independiente a todas las que hoy existen en el ecuador es decir un grupo étnico o indígena que desapareció y se conoce su pasado solo por este fragmento descrito por el propio padre Porras como una figura desconcertante y por el uso de algunos colores y pinturas la arqueología de la cueva de los fallos nos habla de una fase independiente de un núcleo cultural que pudo desarrollar sus propios rasgos específicos pero que obviamente tenía vínculos con las culturas informativas uno de estos aspectos es por ejemplo la presencia de una botella que en el pico de la botella tiene una forma antropomorfa eso es único de la cueva de los fallos la descripción oficial del sitio hecha en esta página escrita por el padre Porras dice que el salón interior la gran sala y el anfiteatro pudieron ser un lugar ceremonial o de sacrificios ¿a quién? antes se creía que a uno de los dioses Shuar hoy por la pérdida misma de esa tradición no se sabe a quién ¿qué tipo de sacrificio? ¿es otro misterio? tal vez en las cajas cerradas que sacaron de aquí haya una respuesta que quien las tenga no quiere revelar la relación que existe a nivel ceremonial nos da la pauta para hablar de que el cita teológico tiene una relación muy estrecha con la cuestión con las costumbres que manejan los Shuar una relación que al parecer nace después de la desaparición de otra cultura en el lugar una cultura alrededor alrededor de la cual hoy parece haber surgido un nuevo interrogante según las oficinas de patrimonio cultural se está investigando la existencia de otros restos arqueológicos que incrementarían la importancia histórica arqueológica y cultural del lugar además de eso nos han informado lo hemos inspeccionado actualmente nos han informado de que cercano a esta cueva de la que nosotros estamos hablando hay cantidad de petrógrinos unos petrógrinos gigantes con unas inscripciones muy interesantes que nos pueden estar dando la pauta de que no es solamente la cueva de los tallos sino hay otros sitios arqueológicos que tienen una relación conjunta entre la cueva los petroglifos y otros sectores hoy quienes la conocen y creen en su pasado lleno de mismas que aún no se descifran piensan que es necesario volver a estudiarla dedicándole más tiempo que en 1975 seguramente existen cosas interesantísimas desde el punto de vista arqueológico geológico espeleológico incluso que pueden ser muy interesantes y que todavía no se han investigado obviamente no podemos descartar la posibilidad más bien pienso que debería ser motivo de interés de los científicos de los inquietos por estas investigaciones para poder completar lo que ya se ha hecho y poder sacar a la luz verdaderamente pues esos enigmas que indudablemente los inquietos desde esa época no se hacen investigaciones en la cueva de los tallos a pesar de que cada leyenda tiene un fundamento en la realidad y cada enigma se convierte en un secreto que el hombre quiere conocer por ahora para los arqueólogos ecuatorianos la posibilidad de que existan otras verdades en la cueva de los tallos que liguen a la humanidad con una realidad desconocida no pasa de ser una especulación que nadie ha podido comprobar y a mí básicamente lo que me ha interesado y lo que me impactó desde el día que me contaron de la existencia de estas cuevas es la cantidad de mitos que se han formado en torno a eso leyendas que hacen parte de la cultura de los schwar y que es en última lo que la mantiene viva mientras la cueva de los tallos mantenga en sus entrañas enterrados los secretos que puedan afirmar o desmentir todo lo que se dice de ella este lugar como muchos otros en la tierra mantendrá vigente la posibilidad de que la humanidad tenga otra historia muy distinta a la que conocemos y que por alguna razón permanece oculta todavía estamos en el camino de averiguar que realmente fue lo que ocurrió allí si realmente hubo una civilización si realmente fue la cuna de la civilización schwar si realmente ahí fue el inicio del mundo si terminan en el centro de la tierra o en Colombia o en Sudamérica en tierra de fuego son interrogantes que nos retan a seguir investigando para conocer la verdad acerca de este maravilloso lugar que nos retan o en Sudamérica o en Sudamérica